Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Aquí estamos arrancando un nuevo mundo millonario, tenemos un mano a mano, dijimos, prometimos que iba a ser vinculado a la política de River, al presidente de River, directa o indirectamente. Nos acompaña Antonio Caceli, quien está por la disposición en la dirigencia de River y quien también directamente está vinculado a las últimas elecciones para llegar a ser presidente del millonario. Antonio, buenas noches, ¿cómo andás, cómo te va? Buenas noches, la verdad que es un gran gusto acá en Asunción, bueno, qué partido tenemos, la verdad que muy contento de la actualidad futbolística de River y esperemos salir airosos y victoriosos como River nos tiene acostumbrados. Antonio, a ver, futbolísticamente no hay demasiado que se pueda decir, me gustaría tu punto de vista, yo soy un convencido, somos de los pocos que elogiamos lo bueno y criticamos lo malo, me da la sensación que hay mucho destrato con el socio, que el monumental se cae a pedazos, que el club tiene un montón de falencias, pero futbolísticamente se ha logrado algo único en la historia y como River, al margen de ser un club social y de tener millones de disciplinas, es un club de futbol y el principal ingreso que tiene River viene a través del futbol, después de lo que ha pasado en Madrid, sumando el decimosegún título en la historia y viendo la pavura, como diría mi vieja, que nos tiene el rival de toda la vida, yo me atrevo a decir que si el monumental se queda en su lugar hasta que termine el mandato de Donofrio y si deja los números en condiciones Donofrio en su momento de entregar el mandato, por lo menos para mí es el mejor presidente de la historia. ¿Coincidís en algo? En concidio en la parte futbolística, que Donofrio es el mejor presidente de la historia corre por cuenta tuya, que eso es un chico muy joven y que no conoce la historia de River, entonces que es muy grande a pesar de Donofrio. Hablar de que es mejor que Liberti, fue mejor que Vard, el fundador, fue mejor que Basia Lupi, que fue mejor que Aragón Cabrera, que fue mejor que David Chesantini, es una utopía, pero bueno, puedo comprenderte por tu juventud y porque tenés que meterte más en los libros de la historia de River. Vamos por parte, futbolísticamente yo estoy feliz, ¿cómo no voy a estar feliz si contrató el técnico que yo quise poner en River toda la vida? Si en el 2013 ya dije que era el técnico que tenía que estar en River. Cuando me decían, estás loco, lo tenés que sacar a Ramón, que es parte de la historia, dije, no, Ramón es parte de la historia importante de River, pero Gallardo va a ser el mejor técnico de la historia. Y la verdad que yo no me confundí. Ya en el 2013 todo el mundo sabía que yo quería traer a Marcelo Gallardo como técnico, y muchos periodistas amigos que estaban al tanto de esta noticia me decían que estaba totalmente loco. La verdad que a las pruebas me remito, el proyecto Gallardo era un proyecto extraordinariamente interesante para River con personas que trabajan en la neurociencia que no se trabajaba en ese momento en el fútbol argentino, y estoy feliz, y estaba convencido que le iba a ir bien, y le fue más que bien. ¿Y cómo no iba a ser feliz cuando se le gana tan fácil o se lo vapulea tan fácil al rival de turno o al rival histórico? Eso es ir en contra de lo que nosotros sentimos. Yo soy fana de River, y vos me has visto en todos los estadios del fútbol donde juega River, en la popular, en la platea en donde River se mueve, estoy yo. Entonces yo estoy feliz con la actualidad deportiva futbolística. No estoy feliz con la actualidad de que, aprovechando el paraguas de Gallardo, te quieran invocar, sacándote el monumental de donde está, te quieran invocar con la economía, diciendo que las cosas van bien y las cosas no van bien, porque sabemos perfectamente que en lo económico la situación es bastante adversa, y aprovechando el paraguas de Gallardo de turno, traten de hacer cosas que van en contra del sentimiento y de la pasión del river platense histórico. Yo no me imagino un estadio en otro lado que no sea de donde Figuero Alcorta. Yo no me imagino que haya un estadio que no esté en un lugar más favorable que el lugar de Figuero Alcorta. Llevar el estadio donde lo quieren llevar, por más que me quieran convencer, que es en la Puerta del Río, al lado del Arroyo Medrano, van a convertir el futuro plato volador que quieran hacer en la mejor pileta climatizada de la ciudad, porque en la primera subestada se va a inundar. Y esto no lo digo yo, lo dice porque todo el mundo sabe que la ciudad tiene dos o tres subestadas por año, y cuando viene una subestada lo que más sufre es lo que está en la costa del río. Entonces digo, hagamos las cosas bien. No se escondan bajo el paraguas de Gallardo para hacer cosas que van en contra de la opinión y de lo que la gente siente. Ahora me decís, ¿esto es para progresar? No, no es para progresar. Y si es para progresar, busquen un lugar donde, en vez de haber 11 hectáreas y media, como tenemos acá, por más que haya algunas que son hasta el 2062 y otras que estén bajo un acuerdo de la ciudad de Buenos Aires, busquen un lugar donde nos ven 30 hectáreas cerca de esta zona, y hagamos un complejo deportivo como se merece la historia de River. Pero mientras tanto, River está en el mejor lugar de la Argentina. Entonces, para favorecer un negocio inmobiliario, no se esconda bajo el paraguas de Gallardo. A ver, la historia de River la conozco, pero como te decía Enof, haber vivido lo que yo viví como adolescente, frente al rival de toda la vida, y también haber vivido los últimos años de River que fueron tan malos, uno dice, bueno, pucha, vivir este momento es para privilegiados. Uno se considera un privilegiado, y en cuanto a lo que se ha logrado futbolísticamente, uno se da cuenta que se está marcando la historia. Vamos a seguir hablando de River. Ahora quiero correrme un segundito, y después ya le doy pie a Gonza, y continuamos camino a las 11 de la noche por este mundo millonario. Estás en el Burgos, lo compraste, entre comillas, y alguno puede decir, bueno, che, compró el Burgos, Antonio Caceli está a favor de las sociedades anónimas. Como compró el Burgos, mañana, por ahí, si tiene la espalda económica, o si tiene conocidos que lo apoyan, viene y compra a River, y River se transforma en una empresa y deja de ser un club social. Bueno, vos me conoces mucho, y sabes que yo defiendo las asociaciones civiles sin fines de lucro en Sudamérica, porque los clubes en Sudamérica son una contención social que no tiene, por ejemplo, la obligación de tenerlo en España. A ver, hay un montón de chicos que practican muchísimas actividades deportivas que son deficitarias. Vamos a River, hockey, handball, hockey sobre patines, pileta, basquetbol, pelota-paleta, tenis, un montón de actividades que son deficitarias, y que hoy a estos chicos vos los condenes. Tenés divisiones que están en deportes federados y no federados, y que todo el mundo siempre dice, no, pero esa es la pérdida que tiene River como el económico. Yo digo que es, no es la pérdida, sino que es lo valioso que tiene River. Poder tener grandísimas actividades deportivas que contengan a un montón de juventud, que se los saca de la calle y que justamente vienen a practicar a River. Y que River sea un club social, cultural y deportivo es lo más grande que tiene. Ahora, en España hay otras entidades que se ocupan de eso. Hay otras entidades que se ocupan de sacar a la gente de la calle y darle de comer, o pasar una noche como pasaron en River. En España hay otras entidades que no son las futbolísticas que se ocupan de distintos deportes. Rugby, tenis, fútbol, latación, pelota-paleta. Otras. En River es tan grande que se ocupa de eso. Entonces nunca voy a aprobar ni a apoyar una sociedad anónima que se haga cargo de un club en la Argentina. ¿Por qué? Porque aparte las fronteras de los capitales que se van a meter en la Argentina tienen que ser muy bien conocidos y muy bien custodiados. A ver, ¿de dónde provienen? Yo digo, en España hay que pasar un montón de barreras. En la Argentina, hoy por hoy, lamentablemente y de mi opinión, las barreras que pasas en España no las tenés que pasar en la Argentina. Entonces es otro factor de riesgo. Entonces yo digo, es bárbaro que River, Ferro, Vélez, Lanús, Argentinos Juniors tengan esa contención social que hoy a la Argentina le viene espectacular en los momentos de crisis, de crisis económica. Y a su vez, y a su vez, contienen a la juventud que los sacan de la calle, de la droga y un montón de cosas más. Yo siempre voy a apoyar el deporte. Y bueno, ¿sabes? Porque en River voy a cualquier actividad deportiva que River practique. Es decir, he visto partidos de hockey, de hockey sobre patines, de patín artístico, de handball, de volei, de tenis, todo. Porque a mí me gusta. Y porque digo que River, en esa forma de asociación civil, que es como tiene que ser en toda la vida, le da una contención social a la juventud que no se lo da ningún club que hoy le sea asociado a la Unión de España. Antonio, al menos en un reportaje te escuché mencionar que en algún momento ibas a ser presidente de River. Ante la pregunta de cómo se hace para seguir insistiendo, pese a que te has presentado una, dos, tres veces y no has logrado llegar a la presidencia, y vos con mucha seguridad y firmeza dijiste inefectiblemente voy a ser el presidente de River en algún momento. Y dijiste, estoy preparado para eso. Ahora te pregunto, ¿qué se necesita para estar preparado para ser el presidente de River? A ver, estar preparado significa tener capacidad y tener un equipo de trabajo que justamente, hoy por hoy, tenga las condiciones de poder llevar adelante una institución como River. Yo me preparé para eso hace mucho tiempo. Tengo un equipo de trabajo que está demostrando en España que es increíble y lo que ha hecho en España en una ciudad de 352.000 habitantes no se ha hecho nunca en la historia. Realmente tenemos una ciudad revolucionada por el proyecto futbolístico que si bien es muy pequeño como es el Burgos, da que hablar en toda España ya. Y hasta a su vez hemos hecho tanto lío, como dice el Papa, en una ciudad de España que nos han venido a buscar de distintos lugares en el mundo para poder llevar adelante otros emprendimientos futbolísticos que por ahora lo hemos dejado de costado y al margen. Ahora bien, inefectivamente yo terminé una presidencia de River, no tengan dudas muchachos. A ver, soy respetado, ustedes van a todos lados, soy querido, no tengo ninguna persona que me pueda criticar por algo que haga en contra de River. La gente me quiere, la gente sabe que en algún momento yo voy a estar y que en este momento estoy apoyando siempre actividades deportivas federadas, no federadas, al club, que paso mi vida dentro de este club que amo. Ustedes lo ven continuamente. Entonces, en algún momento el péndulo cae en este sentido y la historia va a demarcar que no está equivocado. Dijiste lo de Gallardo, y me quedo dando vuelta. ¿Hay registro de eso, de que vos eras quien pedías por Gallardo allá por el 2013? Porque bueno, personalmente yo era de los que pensaban que, al margen de que los grandes técnicos exitosos de los últimos 30 años nacieron como entrenadores en River, soy de los que piensan que para llegar a ser entrenador de River vos tenés que hacer previamente una carrera. O sea, para mí, para ser jugador de la selección vos tenés que pasar por River, por el rival de toda la vida, por un equipo grande, para ver si no te pesa esa camiseta y luego ponértela de la selección, ni hablar de equipos europeos de primer nivel. Lo mismo pienso de los entrenadores. Y yo, la verdad, no estaba demasiado de acuerdo con que viniera Gallardo, porque digo, no, pará, primero que haga sus armas, hacer sus armas no es un campeonato en el fútbol uruguayo, que haga sus armas y después cuando ha demostrado que está a la altura, sí que venga a River. Bueno, el primer registro es Marcelo Gallardo, le puedo preguntar a él. La verdad que mejor que prueba que esa, a ver si realmente en el año 2013 yo había hecho un acuerdo con él y iba a ser el técnico de River. Es el primer registro. Ahora, me sorprende tu pensamiento. Pensabas igual que Brito en el 2014, porque en el año 2014 Brito se juntó conmigo en el Hotel Mantra, junto a Don Ofrio y mi hijo Franco, y ahí les pregunté, ¿ustedes lo conocen a Gallardo? Ninguno de ellos lo conocía. Entonces le dije, Gallardo tiene que ser el técnico. Agarra y me dicen, bueno, Ramonía se va a ir a mitad de año porque no está muy de acuerdo con nosotros. Y Brito me dijo, pero no tiene mucha experiencia, solamente fue técnico de Nacional. Así que tenés el mismo pensamiento de Brito. En este tiempo, que supongo que los abonos y todas esas cosas, no tenés el mismo pensamiento. Pero bueno, hoy por hoy, te le ha demostrado Marcelo que estaba preparado. Y yo lo vi antes que nadie. Y la verdad que yo nunca conté esta historia. ¿Sabés por qué? Porque dije que el estudio oficial siguiera a su rumbo. Entonces te dicen, lo descubrió Francesco, le lo fue a buscar. Pero Don Ofrio sabe que en el año 2014, cuando él lo tenía Ramonía técnico, nos juntamos en el Mantra de Punta del Este, los cuatro que te nombré, y yo le dije que tenía que tomar un café con Gallardo. Lo que pasa es que no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque no le sirve al reconocer que la oposición, en ese momento de él, ya había visto condiciones en el técnico que a Don Ofrio le hizo tener una presidencia en lo futbolístico de lo más exitosa. ¿Y en dónde le viste esa beta? ¿En dónde decís que le ves la beta como para que pudiera llegar a ser el entrenador que en definitiva terminó siendo? No, en la cantidad de reuniones que habíamos tenido. Yo me junté con él varias veces, con él y con Merro. Me acuerdo de haberme un par de veces en el Hotel Jaya de Buenos Aires, en distintos lugares, y ahí fuimos trabajando en un proyecto. Y dije, este hombre tiene que ser el técnico. Hablaba de neurociencia en agosto de 2013. Y bien me decía que tenía una persona que era especialista en neurociencia cuando en el fútbol argentino no existía esa palabra. Entonces era un tipo que estaba adelantado a todo. Y vos te das cuenta cómo le cambia la cabeza a los jugadores y cómo en el 1-1 partido y revancha es casi insuperable. Y te das cuenta que atrás de este hombre hay realmente un excelente entrenador. Un tipo preparado, un tipo que realmente no tiene techos. Para mí, hoy, entre los tres mejores cuerpos técnicos del mundo. Ahora, Antonio, indefectiblemente tenemos que consultarte si tenemos que romper con este mito porque en este juego de el escucho y digo o me informo y cuento hay una historia detrás también. Porque nosotros siempre mencionamos esto que decía recién. Bueno, Enzo Francescoli fue el hombre que puso el nombre de Gallardo porque lo llamó, y es cierto, cuando Ramón se retira de la dirección técnica. No, esto no es cierto. Pero... Primero llamó Martino. Después llamó a Bielsa y fueron a buscar a Garreca que hace una semana estaba en el Palmeiras y se le dijo que no. Entonces fue el técnico del Descartes. Así no quieren hablar, como dice Onof en la película de River. O en la película de River o en la película de Donofrio, no me acuerdo. Es la película que sabemos que es la historia ahora que hicieron de Donofrio. ¿Qué le fue la primera opción? Bueno, si quieren mentir, que mientas. Pero la realidad no es esa. La realidad es que ellos, y tengo los titulares del día de Clarín, Martino le dijo que no a River. ¿Quién nos llamó a Martino? El Espíritu Santo. No, le llamó a la dirigencia a River. Después fueron a buscar a Gallardo porque no tenían más remedio de buscar a Gallardo. No les quedaba otro técnico. No tenían forma. Entonces, fue el técnico del Descartes que los ayudó a hacer una gestión brillante en el futbolístico. Ahora, después fue la Gallardo. Siguió la gestión, Donofrio la apoyó, Marcelo trajo los jugadores que tenían que traer. Eso cuenta parte. Pero la realidad es que lo que yo te estoy contando. Yo nunca la conté y dejé que la historia oficial siguiera su rumbo. Ahora, si hay un momento que cansa la historia oficial porque tanto mentir, mentir, mentir. Parece, viste, en la época del nazismo que decían miente, miente, que algo queda. Bueno, cuento un poquito la verdad. La verdad es esta. Pregúntela a Marcelo. Ahora, me quedé pensando, ¿no? En esa reunión donde vos propusiste el nombre de Gallardo y Brito te decía no, pero no tiene tanta experiencia. ¿Cuál era el nombre que tenía en ese entonces que tenían esos dirigentes que no era Gallardo claramente por lo que decía Brito y vos sí lo mencionabas? Me lo dijo Donofrio a mí en esa reunión. Mi técnico es Gareca. Es lo que dijo Donofrio. No, el mío era Gallardo. Es el de él de la Gareca. Ahora, uno nota que tenés cierto resquemor para con Donofrio. O sea, se nota una bronca que está muy inmersa en tu interior y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Algo tuvo que haber pasado. Si no, no, uno no le tiene tanta bronca a un, entre comillas, rival político. ¿Se puede saber por qué? No, yo bronca no le tengo. Pero sí tengo cansancio a Donofrio. Que a Donofrio le pasa algo. Se trastabilla en la calle y dice, fue Caceli. Van a la puerta de un hotel con un bombo a decirle que lo venga al estadio y dice, te pagó Caceli. Entonces ya me tiene cansado que todo lo que le pasa a él sea culpa de Caceli. La verdad, y la verdad que yo lo respeto como presidente River. No necesito mandar un tipo con un bombo para decirle las cosas que le tengo que decir porque se las digo en la cara porque como líder de la oposición se las puedo decir. Pero si es que un momento a mí me dice, te respeto siempre y va donde respeta en público siempre que puede me mata. Entonces la verdad es que me tiene cansado en su forma de ser, su soberbia, su pedantería. Él no entró a cabecear para hacer el gol en el área de Madrid. Entonces él fue el presidente del mejor momento de la historia de River que entre paréntesis mamita, lo sacaron del monumental por culpa de él por no ponerse los pantalones largo y fuimos a jugar a Madrid porque todo el mundo ganamos en Madrid y en Madrid no teníamos ni cadera y iba a jugar. River tendría que haber jugado con su gente en el monumental y tendría que haber hecho todo lo imposible para jugar acá porque acá hubo 67.000 personas, 70.000 personas, 8 horas en el estadio sin ningún tipo de disturbio y afuera era un quilombo porque la policía y la gendarmería y no sé quién había hecho un operativo que era de primero escolar. Realmente fue una vergüenza. Entonces, la verdad es que esas cosas a mí me dan bronca. Entonces digo, tampoco me olvido que cuando tenía el problema acá con Boca el día sábado que se jugó a final me llamaba por teléfono y me decía te quiero comentar cómo ir a la oposición porque tenés muchos votos para que sepas en qué estamos y yo decía tenés que jugar, tenés que jugar, te van a sacar de la cancha. Yo decía no, no, te van a sacar de la cancha. Eso le dije tres veces. Primero el rumor era que íbamos a Paraguay sin público y después que íbamos a Europa y después me dijo ¿cómo sabías? Porque sabía porque tengo información porque yo me muevo en los ámbitos de poder del fútbol. Yo conozco el fútbol. Cuando acá decían que había que jugar tanto Infantino como Domínguez había que jugar ante la gente de River y con el público de River. Yo no me olvido que nos mandaron a España y aparte tampoco me puedo olvidar con una gran cantidad de socios damnificados porque allá pudimos ir cuatro mil, tres mil, cinco mil. Fue una locura ir a España y los que estaban acá y la gente que se quedó acá y la gente de River que dejó plata, hora, tiempo, venía sábado y domingo para seguir la final más importante de la historia. Nadie se acordó de ella. No voy a que la defendieron. Defender a la gente es otra cosa. Defender a la gente ¿sabes qué es? Cuando te dicen no vamos a jugar, cuando te dicen no voy a jugar, acá tenés que jugar porque yo soy el presidente del club. Hay que entrar a la cancha. ¿Por qué? Porque hay 70 mil tipos que pagaron su entrada porque son socios ríos que quieren ver el partido. Entonces, claro, firman un papelito diciendo que hay un compromiso. No, compromiso nada, no existe el compromiso. El partido era el sábado y ese día. Y la verdad que se armó todo un circo porque yo no creo nada de lo que pasó. Yo no le creo el pañuelo, el papagayo que le pusieron a... o el pañuelo que le pusieron a Pablo Pérez. Y es que yo tengo mucha información y sé dónde me muevo. Y sé perfectamente lo que pasó. Que los jugadores no querían jugar porque decían que no podían ganar en la cancha de River lo de Boca. Por eso no jugaron. Entonces, vamos a ser sinceros, fue un desastre afuera, pero la culpa no la tuvo River. Ahora me vas a decir que el Estado con toda la posibilidad que tiene agarra solo un tipo de las 200 tipos que tienen piedra y justo eso ha sido River el tipo que agarran. Déjémoslo probar. Vamos a decir las cosas como son. Acá hubo un problema entre la fuerza de seguridad, un problema de cómo llevaron el micro de Boca hacia un desastre porque le hicieron y le han puesto una empalizada y hubo falta de profesionalismo de la fuerza de seguridad afuera. River no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué lo castigaron a River? ¿Por qué lo castigaron a River? ¿Qué culpa tuvo River? Tuvo que ir a jugar a Madrid con un refri que vos y yo que entendemos de fútbol, talo, todas las divididas eran para ellos. hasta con un favor en la media luna del área de Poncio que Poncio ni siquiera tocó al jugador de Boca y después cobró una pierna levantada dentro del área chica. Es decir, faltaba que agarrara la peluca y me tirara dentro del arco. Entonces, la verdad, te doy bien, hicieron todo para que Río lo dejara afuera. Estoy preocupado por lo que viene, estoy muy preocupado por lo que viene. Porque lo que viene, si Dios quiere, pasamos esta noche y ellos pasan porque ellos están con un resultado, ya pasaron porque van a jugar, estoy muy preocupado por lo que viene. Porque yo creo que Río le gane siempre. Entonces, realmente, pido por favor que se tomen todos los recaudos que se tienen que tomar por lo que viene. Necesito esta respuesta, espero que seas honesto y que me, que en definitiva me la hagas saber porque viene a colación de unos panfletos que no hubieran dando vueltas. ¿A quién votaste en las elecciones de las PASO? No voté porque estaba en España. ¿Cómo vas a hacer una cosa de la... ¿Qué haces el picante y después no me respondes? ¿A quién vas a votar el 27 de octubre en las elecciones para presidente? Alberto Fernández. Ah, mira vos, no, digo porque había unos panfletos en los cuales decía Caceli igual Macri. Yo digo, ¿por qué eso? ¿Eso te quieren vincular porque tu viejo tuvo relación con el menemismo y Menem es Macri? O sea, ¿por qué motivo? Llegan a Caceli igual Macri y así también vincular a Caceli igual Angelisi igual Macri. ¿Tenés relación con Angelisi? ¿Sos amigo de Angelisi? ¿Sos amigo de Macri? ¿Por qué aparecieron estos panfletos? Mi viejo es más peronista que vos. Cuando vos estabas dando votos de tu viejo mi viejo ya laburaba para Calabró en la provincia de Buenos Aires que fue gobernador. Entonces, ¿qué puede hablar del menemismo? Mi viejo es más peronista que, ¿sabés qué? Y antes de votar y no seas peronista se corta la mano primero. Después, a Macri lo conozco, sí, obviamente que lo conozco, no lo voy a conocer. Angelisi también lo conozco, obviamente que lo conozco. ¿Tengo relación? No, tengo una relación normal. ¿Pero eso que tiene que ver con la política? Yo voto al peronismo, voté peronista, todavía fui peronista. Voté siempre al peronismo, siempre. ¿Y en la ciudad? No voto en la ciudad, voto en la provincia de Buenos Aires. Ah, bueno, ¿entero? ¿Kicillof, ¿en la lista entera? No, voto a Kicillof, sí lo voto, pero a los diputados no los voto. Voto a los diputados que estén acorde con los principios que yo tengo que son más cercanos a los pañuelos celestes que a los pañuelos verdes. Estamos con Antonio Caselli, estamos en FM Concept 95.5, en este mundo millonario de miércoles por la noche, esperando el partido de mañana. Mañana no habrá Rocky River, sí, sintonía monumental a partir de las 6 de la tarde, y bueno, y el viernes Rocky River a partir de las 10 de la noche. Tano, algo hablamos nosotros la semana pasada cuando Boca había ganado 3 a 0 y decíamos, escuchamos a Angelisi y nos causa un poco de temor cuando dice debemos jugar, tenemos que jugar otra final. Y recién Antonio mencionaba esto de que tenía un poco de temor por lo que se venía. Esto es parte también de estar preparado para ser presidente River, también tener que luchar con estas cosas e imponerse y al mismo tiempo te pregunto, para usted ¿se tenía que jugar el sábado o el domingo en el Monumental en el partido con Boca a la final? ¿La superfinal? No, el día que se jugó, el día sábado, el día que estaba programado. Ahí habían dicho que se tenía que jugar. Ya cuando se sacaron del club, se difueron y decían que se jugaba otro día, ya estaban empomados. Yo se lo dije a la noche ese día, le dije, tenés que presentar el equipo y se lo dije el domingo, me dice Antonio estoy de acuerdo que vas a presentar el equipo porque se va a jugar, me dijo Domínguez. No se iba a jugar, ya se habían ido a su casa, había ido al hotel, Boca querías ganar en el escritorio y Boca no querías ganar en el escritorio porque sabía perfectamente que no lo podía ganar en la cancha. Estaban convencidos, ya cuando Prato hizo, izquierdo hizo el empate que saltó con Prato, ya cuando Prato le empató una una y después fue el dos a dos y cuando Armani le tapó la pelota a Benito, ya está, estaban muertos. ¿No acordaste la imagen de Té diciendo, no perdimos todavía, levanten la cancha, estaban muertos. En la cancha de River, River lo pasaba por arriba porque River tiene una estratega, realmente es una estratega que Marcelo Gallardo y tiene un equipo de hombres que va a cualquier lado y afronta como tiene que afrontar. Ahora digo, está bien, lo que viene no es fácil, lo que viene no es fácil, lo que viene no es fácil pero estoy convencido que River tiene más proyección para poder ganarlo. Es decir, ante la igualdad, River lo gana. Pero, hay que estar atentos, eso de la guardia alta de Marcelo es real, es real y la verdad que yo confío plenamente en Gallardo, plenamente en Gallardo. ¿Cuál es la necesidad de ser presidente de River? Uno dice, estás bien económicamente, seguramente, si querés, no sé cómo me lo dirás, no tenés necesidad de laburar hasta que seas abuelito, tenés una familia formada, ya tenés una carrera hecha, uno dice, ¿para qué metés en el quilombo de ser presidente de River en el cual te olvidás de la familia por cuatro años, te olvidás de los intereses personales, por lo menos lo que uno pretendería, yo entiendo de que uno tiene que estar en un ciento por ciento abocado, metido a lo que es la diligencia de River, vivir adentro del club, entonces, tenés dos alternativas, o buscás salvarte económicamente ahí, o tener una espalda cuando vos ya venís bien económicamente, dedicándote esos cuatro años a River sin conseguir nada económicamente hablando del club. Ahora uno dice, ¿para qué te querés meter en este quilombo? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Taló, vos me conocés hace mucho tiempo, mi vida es River, mi familia es River, yo no me imagino lejos de arriba, y la verdad que considero, y mucha gente que me acompaña considera, porque hemos sacado siete mil y pico votos en la elección de 2013, hemos sacado arriba tres mil en la última elección, hemos sacado en la época de Pasarela dos mil setecientos votos cuando era el noto desconocido, considero que hay mucha gente que me acompaña, que tiene confianza en lo que yo puedo hacer, ¿para qué? Para acercar un club más hacia el socio, para que el socio no sea la variable de ajuste continuamente, para que no lo maten en el bolsillo, para que haya mayor capacidad de abrir a River al mundo, uno puede ser que River no se abra al mundo y no tenga publicidad en la camiseta por un año, y cuando contratás la publicidad, contratás a una empresa que esté cuestionada por una comunidad enorme como es la comunidad armenia, es decir, River no puede generar una grieta, y genera una grieta con esto, River es el club más importante de Sudamérica, en el mejor momento según vos de la historia, vos dijiste que es el mejor momento, el mejor de todo, no pudimos contratar una publicidad para un sponsor para la camiseta, si es tan bueno no lo vende afuera, entonces la verdad, o son inútiles los que están acá, o tan bueno no lo vende afuera, ¿cómo puede ser que el eterno rival tenga una publicidad por tres años de nueve millones de dólares en la camiseta y nosotros apenas con una empresa cuestionada tengamos tres veces menos? Perdón, son ocho millones, vos sabés por qué viene el arreglo de la camiseta de ellos, no, no es un verso, yo tengo información muy buena fuente, perdón, el dueño de la empresa, pero digo, no, ¿está cuestionada Catán que financia el CAEDA o yo estoy confundido? Yo estoy diciendo una barbaridad, una locura. Estás diciendo una locura, estás diciendo una locura porque tienes que informarte más. Catán está cuestionado por los países de alrededor porque tiene un problema con el tema petróleo y están diciendo que financia cierto grado de terrorismo, pero la verdad que está reconocida por cualquier país del mundo, realmente no es así como estás diciendo y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque estamos hablando de un Estado soberano y a su vez una de las empresas más importantes sería el mundo, que tiene posibilidad de aterrizar hasta el aeropuerto de Estados Unidos y yo te digo que si esta empresa o este Estado financiaría lo que vos acabas de nombrar, no creo que Estados Unidos permita que sus aviones aterricen en sus aeropuertos. Entonces hay que tener cuidado. Lo que yo te digo es se quiso inventar una historia. La historia es iba a hacer publicidad para los dos más grandes de la Argentina y intervino en la Casa Rosada y dijo que no. Dejémonos de joder. Nadie puede intervenir si hay una política de una empresa que realmente quiere invertir en los dos equipos más importantes. Y yo, si vos te acordás, en el año 2013 nosotros veníamos con la publicidad de Qatar para la renovación del estadio. Entonces yo tengo contactos y sé perfectamente cómo se mueven. Y yo sé perfectamente que acá no intervino nadie para que River no te diga la policía. ¿Y por qué no la pusieran? Porque venían por el interés de un equipo solo. Nunca hubo interés por dos. ¿Y por qué le interesaba el equipo de la Ribera cuando no ganan nada internacionalmente del 2007 y no le interesaba a River? Por los contactos que tiene en el exterior y por cómo se mueve el departamento de marketing del otro lado. Pues fíjate que todos los contratos que firman son más altos que los que firma River. Entonces, los grandes dirigentes que tenemos hoy que vos dijiste que eran extraordinarios y que cada vez están mejor, los grandes dirigentes que son dueños de empresas importantes en la Argentina, de bancos importantes en la Argentina, no pudieron ir a buscar una empresa acorde con lo que River se merece. Entonces, tan bien lo gestionan, tan bien lo hacen las cosas. ¿Sabés qué pasa? Es muy lindo estar en el Monumental sentado con un cómodo escritorio mirando el verde césped, pero el departamento de marketing tiene que salir hacia afuera, tiene que tener contactos en China, en Japón, en Qatar, en Arabia Saudita, hay que moverse porque ahí está el capital. No está el capital en los bancos locales, en Asiscar, en todas esas empresas que hoy la camiseta de River parece tenés una publicidad delante, una publicidad en los números, una publicidad en las mangas y una publicidad atrás. Parece una camiseta de ascenso. Y te puedo asegurar que a las grandes empresas no les interesa compartir justamente una camiseta con cuatro o cinco ponsos más. A los uno te acepta la de las mangas, pero vos no podés pentear publicidad cada vez. La verdad que no funciona así, el mundo no funciona así. Entonces Audi, Mercedes Benz, vamos a ver, Qatar Airlines, empresas de primer nivel, llamémoslo de primer nivel, aerolíneas de primer nivel, no van a compartir la publicidad con cuatro publicidades más. ¿Y qué haces y echás a todo el departamento de marketing? O sea, yo considero que si vos sabés que un contrato se va a vencer previamente seis meses, tenés que ponerte a charlar y a dialogar a ver si en definitiva se va a renovar o no. Si vos ves que la negociación te lleva para el lado de la no renovación, ya tenés que estar buscando alternativas para seguramente tener una publicidad porque River, gracias a este año sin la publicidad en la camiseta, perdió con lo que le pagaba el banco seis millones y medio de dólares y eso es lo que hace en definitiva que dé el balance negativo que dio River, que nosotros fuimos los primeros que lo dijimos en febrero y bueno, después en junio empezaron a reconocerlo el resto de los medios. Estoy confundido, el balance negativo no da por eso, el balance negativo viene dando por mucho tiempo atrás, por los 40 millones de dólares que perdió la Secretaría Técnica con jugadores libres, que te dicen no, los muchachos se querían ir libres, eso es verso, eso es el verso que transmiten como mensaje oficial para que bajen los distintos estamentos. Vos los jugadores tenés que tenerlos con contrato dos años o el año inmediato que se le venzan. Si vos querés negociar un contrato medio año antes o dos meses antes o dos meses antes el jugador se va a leer su cláusula de rescisión porque se va, porque le queda el pase en su poder. Yo puedo entender que haya uno, dos, tres jugadores libres que vos te confundiste y te olvidaste de renovar. Ahora cuando en un plantel dejás ir a Rojas, dejás ir a Baromero, dejás ir a Bagnoni, dejás ir a Sánchez, dejás ir a un montón de jugadores que te insumen un montón de plata en lo económico, a Mayada por ejemplo, y te dicen no, no, lo que pasa es que se quería ir, lo que pasa es que no aceptó el contrato que nosotros queríamos dar. Muchachos, laburen bien. Si dos años antes ustedes firman el contrato y renuevan el contrato, acá hay jugador que quede libre. Y esa plata, los 40 millones de dólares que esta conducción perdió en jugadores libres es la deuda que tiene el River elevado a 20 millones más que son los 60 o 55 de acuerdo a la evaluación actual que hubo en los últimos meses de deuda vigente que tiene el club. Claro, yo dije los 6 millones entre otros porque mencionamos que River necesitaba recibir 30 millones de dólares del cielo para poder acomodar un poco los números. Quedó claro que vos sacarías a todo el departamento de marketing, imagino, ¿no? Porque la pregunta de ahí va para ese lado. Cuando las cosas no funcionan hay que cambiar y vos tenés que hacer una alianza estratégica con el mejor departamento de marketing de Europa para que te consiga empresas de primer nivel. Mira, Tano, ¿cómo puede ser que yo llegue a Burgos? Burgos es una ciudad pequeña, es un club de tercera división, me siente con Rip y me mande nueve coches para los dirigentes. ¿Cómo puede ser que yo llegue a Burgos y me siente con Hyundai y me mande veinticinco coches para los jugadores? Una Tucson a cada jugador y a cada integrante del cuerpo técnico. Es decir, imagínate si se puede hacer eso con Burgos y que no exista en la de River, ¿qué se podría hacer con River? El tema es tener contactos, el tema es justamente sentarse con los tipos que deciden y no esperar que te vengan a tocar el timbre. Es un terrible error. Pagos reales no existen más en el mundo, los pagos reales no existen más y hacen justamente fracasar las finanzas. Tu primer anhelo es llegar a la presidencia de River. En el caso de que eso suceda, ya imagino que venís imaginando muchas cosas en tu cabeza. ¿Cuál sería tu primera decisión como presidente de River? ¿Hay algo puntual que imagines, que pienses? Puede ser en River Institución, puede ser en River Fútbol, hay muchas cosas. Nosotros con el TAN hemos hecho notas con gente que no está vinculada al fútbol directamente y que nos habla de algunas necesidades de otras actividades. Pero te pregunto, Antonio Canceli, asume a la presidencia de River en un caso hipotético, ¿cuál sería la primera medida que vos imaginás en tu cabeza? Buscar los esposos necesarios para remodelar el monumental y hacer un estadio en el mismo lugar acorde con lo que se merece la institución como es River la más importante de Argentina y acorde con lo que son los estadios más modernos del mundo. ¿Y qué haces con todo? Porque hoy por hoy la excusa es qué se hace con el instituto, qué se hace con todos los deportes, a dónde vas a jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Busco la alternativa para hacer el estadio como corresponde y ir sacando las actividades a medida que voy avanzando en el proyecto. A ver, nada avanza sin progreso, nada se puede hacer sin dañar momentáneamente alguna actividad. Bueno, el que no pueda jugar en River irá a otro lugar, el instituto tendrá que ser construido en frente y se irá trasladando a distintas zonas del grupo que no se agarra toda la renovación monumental continua. Es decir, hay que buscar la forma para que River tenga un estadio en el mismo lugar y que no venga ningún trasladado que te diga vamos a trasladarlo al lado del Arroyo Medrano. Antonio, ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza imaginar o desear que, más allá de que sos hincha de River, que a River no le vaya también en algún partido y demás por esta diferencia que tenés con la actual dirigencia? Porque a veces escucho hinchas que dicen no, por ejemplo, si quiere que un técnico se vaya, no, River tiene que perder para que no continúe tal técnico, para que no sea en la delantera tal jugador. ¿Alguna vez si te cruzó por la cabeza esa idea? No, jamás. River tiene que ganar todo y que yo sea presidente me habló de River después es una circunstancia. Lo más importante es que River siga ganando y siga siendo cada vez más grande. Yo no me imagino hinchar por otro equipo, no se hincha a River, sería un pelotudo. Así no van las cosas, no funcionan. Los que realmente que llevamos esta pasión en la sangre no definitivamente queremos que a River le vaya bien. ¿Cómo vas a hacer para poder competir con esta dirigencia? Porque digo, habrá seguramente alguien que llegue del riñón del donofrismo, vos estás como principal opositor y después hay que ver si en definitiva hay unión en el oficialismo o se va a quebrar. Uno considera de que va a haber tres listas para estas próximas elecciones hablando tres listas fuertes. una es la tuya porque sos el principal opositor y para mí el oficialismo se va a quebrar y va a haber dos listas y ahí la gente va a tener que decidir entre el candidato que don Ofrio diga voten por este y el otro candidato que va a venir con su fuerza y que tiene su ego y que también quiere ser presidente de arriba. A ver, vamos por parte. Yo me voy a presentar y la verdad estoy sincero no me preocupa lo demás. el socio va a decidir si el socio quiere que sea Antonio Caceli será Antonio Caceli y si el socio quiere que continúe alguien de Don Ofrio será eso, sí. Y la verdad yo soy joven tengo todo el tiempo del mundo. Lo que sí les puedo decir es que me voy a tener que aguantar mucho tiempo más. Pero ¿cómo vas a ser cuando vas a hacer tu carta? Vos vas a tener una carta en la cual yo me acuerdo los videos bueno, en realidad Rodolfo Don Ofrio prometió que iba a remodelar el monumental nunca se habló de mudarse nunca se habló y en definitiva eso no se llevó a cabo en la primera gestión en la segunda gestión no sé si continuaba no recuerdo con esta misma tónica o trató de evitar el tema del monumental esto bueno, como vemos no se ha llevado a cabo ningún tipo de reforma vos tenías un proyecto en el cual era techar el monumental también reformarlo nosotros sacamos al aire a Aslam al arquitecto que estuvo en el proyecto del monumental con Antonio Vespucia Liberti es alguien que anda cerca de los 90 años y él nos decía que se puede reformar hay muchos otros ingenieros y arquitectos dicen que no se puede reformar hay muchos ingenieros y arquitectos dicen que no se puede hacer que el terreno de juego baje para ganar en la pista de atletismo la cantidad de butacas con las que se quiere llegar a contar y terminar teniendo una capacidad de 80 mil espectadores porque para el superclásico ya va a haber 70 mil espectadores por aprobación del gobierno de la ciudad y por estas salidas de escalera que se han cerrado y se han agregado nuevas butacas en las cabeceras más que nada en la cabecera así bolibaja digo vos estás seguramente inmiscuido en este tema decime si es posible llegar a tener el monumental como está hoy reformado para 80 mil espectadores y después cuál será tu principal carta de cara a las elecciones ya no estoy trabajando en un proyecto integral que lo voy a presentar en su vivo momento una parte de ese proyecto justamente es el estadio seguramente y estoy trabajando en eso y tengo ya un montón de gente trabajando en ese ámbito faltan dos años y pico para las elecciones y realmente hablar hoy de la principal carta es algo que en una Argentina desactualizada como va a estar por elecciones y por lo que viene y por los cambios que vienen es mostrar las cartas antes del tiempo hay tiempo para eso y la verdad que te soy sincero hay un proyecto integral y hay un grupo de otras personas trabajando en forma muy profesional para presentarlo en su debido momento el vicepresidente que vas a tener ¿quién te va a acompañar en la fórmula? ¿hoy lo tenés? sí, ya está el Tano Santarciero no, no no que después no que después me va a estar no, no por el amor de Dios eso no es el candidato que yo tiré en Twitter Tres Eguet y Belli que es quien hoy lleva adelante el Burgos son dos personas de más absoluta confianza que seguramente me van a acompañar ¿y con respecto a lo que ha pasado con Tres Eguet tenés algo para decir el problema que tuvo en el tránsito y bueno y también lo que él comentó una vez que lo detuvieron? es un tema que se sobredimensionó Tres Eguet pidió disculpas a los agentes y la verdad que es un tema personal de él que fue una pavada ¿quién? yo no porque no tomo pero quién de los que tomó alguna vez no tuvo un poquitito más de lo normal en sangre de alcohol la verdad que yo no no tuve nunca esa suerte porque no tomó nada pero la verdad es que es un tema personal de él una pavada hace un tiempo no recuerdo si mucho o poco estuviste con Crespo con Hernán Jorge Crespo actual entrenador de Banfield es una persona que siempre estuvo vinculada a River como no recordarlo si marcó dos goles en la final de la Copa Libertadores del 96 y te pregunto pensando en un futuro ¿sería un posible técnico en caso de que no continúe Gallardo y que no haya algún entrenador ¿lo mirás a futuro como entrenador de River? Tiene que todavía ser un largo camino la verdad que no estoy pensando en eso estoy pensando en un Gallardo eterno algún día se terminará y para eso también tengo una opción pero la verdad que hoy hablar de un técnico supuesto cuando está Marcelo y que Marcelo es la verdad tiene la bala tan alta y que es querido y respetado por todos los socios de River es hacer futurología Ahora te voy a tirar uno de los debates que tuvimos en sintonía monumental si tenés que firmar yo mismo ahora te traigo las dos hojas y esto está cerrado vos solamente tenés que poner el gancho Gallardo hasta que finalice Don Ofrio en dos años y un poquito más o ganar esta Copa Libertadores de América ganar esta Copa Libertadores de América significa volver a vencer al rival de toda la vida en semifinal y bueno lograr la primer final única en Santiago de Chile ¿cuál de los dos papeles firmás no hay ganar esta Copa Libertadores de América si implicaría perder con el eterno rival y ver la final por televisión me imagino que firmara como yo hay que ganar todo hay que ganar después como el Selema de Barceló quedándose no solo cuando lo ofre sino cuando llegue Caceli también pero así no es el juego es ganar la Copa Libertadores firmó la Copa y se va a Gallardo firmó la Copa se va no la Copa es la Copa chicos es un triunfo más y en este ámbito de sacar del medio al eterno rival otra vez más otra vez disfrazado el Tano como se disfraza en televisión y hace esa locura para que le lluevan los juicios esperemos que no Antonio esta semana no la semana pasada hubo particularmente en en la convocatoria de dirigentes algo que hay que remarcar resaltar y me gustaría que vos nos expreses que es lo que ha sucedido porque la oposición comandada por vos ha decidido levantarse y que en definitiva no se termine dando el debate de los números de arriba yo te voy a explicar bien claramente lo que pasó nosotros fuimos a una asamblea con un presupuesto aprobado en comisión directiva que fue aprobado antes de la devaluación de este país con un dólar futuro de 57 pesos y el dólar está hoy 58 pesos ya del dólar futuro 57 hay que hacer hay que rehacer el presupuesto fuimos a tenderle la mano al oficialismo dijimos señores cambiemos el presupuesto que hayan un presupuesto normal aprobémoslo en comisión directiva traiganlo a la asamblea y acompañamos y aprobamos un presupuesto que realmente sea real estamos teniendo la mano para que todos aprobemos el presupuesto el oficialismo que hizo se mandó a votación y dijo no hay que tratar este presupuesto y puso una nota en la asamblea diciendo que la comisión directiva había aprobado en una reunión lo siguiente diciendo que ese presupuesto se iba a volver a tratar una vez que se estabilice la situación del país cosa que nunca pasó en comisión directiva y nunca se aprobó nada porque el siguiente era una nota fraguada mentirosa irreal entonces ¿qué dijimos? señores estamos tirando la posibilidad de que hagamos algo bien se hace bien en todo el mundo en Europa en Estados Unidos en todo el mundo se presenta un presupuesto lo más cercano posible a la realidad retírenlo no lo vamos a retirar bueno entonces nos vamos a hablar con nuestra presencia y de hecho vos fijate lo que pasó 74 aprobaron el presupuesto y 3 abstuvieron ¿sabes con cuánto hay quorum? con 75 presentes no perdón con 76 75 más 1 ¿sabes cuántos estuvieron? 77 tuvieron quorum por un solo voto entonces la verdad es que hicieron mal las cosas entonces no costaba nada por más que te digan no pero el estatuto te dice que tenés que aprobar el presupuesto en agosto sí el estatuto realmente dice que tenés que aprobar el balance en noviembre y el año que fuimos a jugar a Madrid el balance terminó siendo aprobado en febrero porque nos pusimos de acuerdo la oposición y el oficialismo porque estábamos todos unidos trabajando en pos de que Rive ganara esa final entonces si se puede trasladar una asamblea dos meses porque jugamos a jugar a Madrid ¿por qué no se va a poder trasladar una asamblea 20 días para hacer un presupuesto real? que realmente contenga todos los ámbitos y que no haya que volver a tratar lo de nuevo en la asamblea de noviembre como un balance entonces quisimos darle la mano al oficialismo y el oficialismo dijo no señores acá se impone esto y votaron un presupuesto que no es real que vamos a tener que tocarlo a la brevedad porque el dólar futuro en la Argentina se nota más 57 como dice el presupuesto y lamentablemente nos tomaron conciencia de que acá hay que gobernar unidos oficialismo de oposición entonces cuando levantamos nos fuimos porque no podemos avalar con la presencia ni debatir un presupuesto que es irreal y una nota que no existió tratada en comisión directiva ahora digo es fácil tratar con Antonio Caselli uno te ve que es un tipo temperamental con carácter y todo aquí que conoce a Don Ofrio nosotros lamentablemente no tenemos la posibilidad de conocerlo porque nunca ha venido a nuestro espacio a nuestra radio nunca nos ha atendido nunca pudimos tener un mano a mano con el que estamos teniendo contigo con el que estuvimos con Patanía la semana pasada el día que nos atienda Brito con el que tendremos con Brito nosotros tenemos hemos tenido con Kiper con Trillo con Barujel le abrimos las puertas a todo aquel que quiera meterse en la vida política de arriba sin pedir nada a cambio entonces digo volviendo se puede tratar con Antonio Caselli y más Antonio Caselli puede tratar con Don Ofrio porque uno cuando vea a Don Ofrio por ahí el que no lo conoce dice no parece un buen tipo y a ver que tiene carácter para meterse en el campo de juego del Alberto J. Armando una de las tantas veces que ha demostrado carácter para bien lo tiene después otras veces ha demostrado carácter para mal por ejemplo alguna vez le cortó una nota a un colega nuestro tiene determinadas actitudes que no son del todo pacíficas entre comillas a ver somos los dos líderes políticos de la actualidad oposición y oficialismo tenemos que sentar el café por medio y ponernos de acuerdo no es tan difícil por supuesto que va a haber en ese momento cada uno va a aportar sus ideas pero siempre en base al disenso y al consenso salen las mejores posibilidades y oportunidades para el club pero Don Ofrio está en otra cosa Don Ofrio tiene una soberbia que lo absorbe totalmente y bueno mientras iba pensando que él fue que hizo el gol en el área chica en Madrid cuando tiró el centro atrás Nacho Fernández va a ser muy difícil en base por él Antonio recordame cuántas veces fuiste oposición cuántos años te acordás más o menos cuántas veces o con cuántas dirigencias fuiste oposición con Pasarela fui oposición porque Don Ofrio no estuvo fui el líder de la oposición de ese momento por más que ellos tenían cuatro vocales o cinco vocales la gente me identificaba a mí cuando Don Ofrio fui el líder de la oposición y bueno y ahora soy el líder de la oposición te pregunto eso porque me gustaría saber en cuál de las dos te costó más ser oposición porque a veces es fácil ser oposición porque se critica de afuera porque hay mil ideas para imponer y para mejorar la institución y demás pero a veces se hace complicado vos lo dijiste cuando una persona no te da la oportunidad del espacio para debatir o no te responde de la manera que esperas y se hace un poco complicado ¿con quién fue más difícil ser oposición? mirá te voy a ser sincero para mí me ha sido muy fácil no presentar lista en la última elección porque todo el mundo sabía que ganaba Don Ofrio y iba a salir un problema y te decía ¿pero a usted le parece que Don Ofrio necesita los 5.700 muertos que tiene el padrón para ganarlo a usted? no la verdad que no lo necesitaba si lo necesitaba para que salga tercero y ustedes saben lo que es la política el segundo cuenta el tercero no cuenta por consiguiente la realidad es que yo no quise tener ningún tipo de acuerdo con el oficialismo pues puse en el tapete la gente que me apoya me sigue no es fácil sacar arriba de 3.000 votos en la última elección mamita mirá que era un oficialismo con 10 títulos sin embargo la gente vino y votó a Caceli significa que hay un piso del Caceliismo que es inamovible y que sabe todo el mundo que es fuerte si no no me respetarían tanto si no no me temerían tanto como político hablo no hablo de otra forma y la verdad es que no me hubieran querido me quisieron sacar del medio eso me lo reconoció el presidente pero bueno la gente vota a conciencia y la verdad es que estoy sincero yo no soy un tipo fácil pero tampoco soy un tipo difícil pero lo hizo siempre a River me gustaría que tengamos mejor diálogo pero bueno cuando una de las dos partes no quiere es muy difícil barras sí o barras no porque una vez la única barra del fútbol argentino es la de River después no hay más barras en el fútbol argentino entonces es como que te da un poquito de bronca no quiere decir que si porque el vecino roba yo tengo que robar si porque el de enfrente es mala persona o tira la basura en la calle yo tengo que hacer lo mismo pero te da un poquito de bronca a ver vamos por partes si vos nombras barras como delincuencia barras no a ver si la barra es fiesta en la tribuna barras sí a mí me da no sé me da paura ver que no hay un bombo en la cancha de River la verdad parece un teatro pero si ese bombo viene con un delincuente atrás bombo no a ver si ese bombo viene con un tipo que es barra porque quiere al club y porque presenta una fiesta para que todo el mundo siga cantando y apoye al equipo porque no pero por eso separemos si el sinónimo de barra es delincuencia no si el sinónimo de barra es fiesta sí también tenés que estar preparado para eso imagino que dentro de tus ideas más allá de lo bueno de lo positivo que se puede hacer por la institución en el fútbol argentino creo Antonio que comprendés que no es fácil tratar con ese tema ¿no? obviamente que no es fácil obviamente que no es fácil pero bueno la realidad hay que llevarla hay que afrontarla hay que ir al frente entonces te voy a repetir si barra sinónimo de delincuencia no si barra sinónimo de fiesta sí estamos en los últimos cinco minutitos de nota en esta extensa jornada de mundo millonario con Antonio Caselli está bueno ¿no? dialogar al margen de los gustos políticos vinculados a River con Antonio porque te puede hablar de todos los temas y para eso estamos juntos en esta noche de mundo millonario por FM Concepto 95.5 quedan algunas preguntas una es Horacio Roncadiolo dos puntos ¿cómo lo definís? un político de raza de River hace mucho tiempo con sus defectos y virtudes pero realmente debo reconocer que era el club difícil encontrar un sinónimo de que pensemos igual o parecido pero yo creo que es una persona que quita mucho a River y la verdad que en ese sentido me saco el sombrero ¿y si te digo Ricardo Morato que es quien hoy lleva adelante la oposición así se dice por tu rama? un dirigente con mucho futuro y que realmente me ha sorprendido cómo se ha desempeñado en comisión directiva para bien Estaba pensando en tus inicios como hincha de River para que también aquel hincha que está escuchando y que te conoce pero no tanto en profundidad ¿qué recuerdos tenés como hinchas más allá de después convertirte en dirigente y también cómo comenzaste como ya un profesional dentro de la política de River? Me hice socio de River en el año 74 en esos carnets que venían antes eran de tipo plástico librito después dejé de ser socio por dos años me fui a ir a Italia cuando volví me volvieron a ser socio en vez de pagar los dos años que tenía entonces soy socio con dos números uno de muy chiquito y otro a partir de hace 30 años creo ahora bien me acuerdo en el año 75 un River Temperley 6-0 en el Monumental mi primer partido me acuerdo un River Independiente en el Monumental en el 77 un caño Alberto Alonso a Bocchini que lo disfruté enormemente porque el Beto con su prestancia con esa cabeza mirando siempre para adelante sabía que el competidor de ese partido de Albocha y le tiró un caño apenas empezó el partido me acuerdo de un gol de Corti en el 80 y pico cuando River andaba muy mal con Bladilla o Cap me acuerdo de una noche terrible en Ferro que habíamos venido a perder 3-0 en cancha de River en una final de campeonato y a los 5 minutos nos embocó Cañete de vuelta y se armó un escándalo en la tribuna mamita la pasamos tan mal la policía metió los caballos dentro de la tribuna ese día un caos un caos me acuerdo otro día de caos el día que saltamos todos de la cancha que se jugaba el partido arreglado de la cancha de Boca con San Martín de Tucumán y antes del partido estábamos todos dentro de la cancha porque habían tirado gas era un quilombo afuera pero todas esas cosas hacen que uno quiera cada vez más arriba me acuerdo cuando llegamos a la bombonera hace mucho tiempo y que cuando se llenaba la segunda bandeja o la tercera bandeja la policía se ponía hombro con hombro en la puerta ¿te acuerdan los cosagos se ponían hombro con hombro y con los caballos sacaban la mierda y que la gente quería entrar y que no había más lugares y que no había afuera había 5.000 personas para entrar y que era un quilombo bárbaro me acuerdo partidos espectaculares que viví me acuerdo también partidos muy tristes esa noche el 3 a 0 que habíamos eliminado la Copa Libertadores partidos que no fue la mano a partir del minuto 25 es una cosa ridícula con un penal absurdo de trotas mejor no pensar porque después iba a pensar y digo este muchacho ¿qué estaban haciendo? ¿tenés información de esa noche? sí iba para la cancha y me dijeron que iba a dar 3 a 0 ah no esto yo no lo sabía para que esto es una casualidad de verdad esto es una casualidad no hablamos con él nunca de este tema me la dejó picando porque a mí me dejaron de invitar en No Todo Pasa en Tice Sport justamente porque le pregunto a Berizos hicieron todo lo posible para ganar ese partido porque yo me subo y tengo testigos uno de Gastón Barreto por ejemplo lo pueden ir a buscar el Uruguayo de Villa Urquiza que se sube al remis conmigo y yo digo esta noche no voy a llorar porque yo subo de los que cuando perdíamos en los superclásicos me largaba a llorar me partí el corazón dije esta noche no voy a llorar ¿qué te pasa? ¿qué estás diciendo? y nos estábamos subiendo al remis para ir de Villa Urquiza al barrio de La Ribera dije hoy perdemos 3 a 0 y el último gol lo hace Palermo sí a mí me llamó un amigo que me dijo ¿dónde está yendo? a la cancha me dijeron no está arreglado Ribera sale campeón del campeonato y vos para arriba después pierdes 3 a 0 dije acá te rompes los huevos me fui para la cancha me agarró una desesperación cuando empezó el minuto 25 el gol después el ridículo gol de Palermo y el penal absurdo de Trota la verdad un penal en una punta del área entonces realmente digo qué cosa rara pero bueno son cosas que se mueren mueren adentro y mueren en uno pero te di de vos recientes que a mí me dijeron yendo para la cancha que ponemos 3 a 0 esto es casualidad de verdad y digo vos fijate Trota que creo que se hincha del equipo de La Ribera Berizzo seguro fanático del equipo de La Ribera y Jeppe que es colombiano digo tres de los cuatro defensores al cuarto lo expulsaron que era Lombardi sí bueno yo te digo lo que me pasó a mí la verdad te soy sincero y te puedo poner un día con quién quién fue el periodista que me dijo vamos a parar para el 3 a 0 que es un desbotero también pero me dieron mantener el nombre en el 3 a 0 te lo decían privado fue uno de los días más tristes de mi vida la salida de esa cancha fue un caos no sé si te acordás un caos a la noche un caos bueno pero nosotros íbamos a todos lados poníamos la frente siempre y por eso te digo cuando me decís a vos para llegar a presidente no te gustaría que pierda las bolas no me corto los huevos si me pierdo la balada si me pierdo la contra boca pero me muero para mí es lo más importante es estas alegrías que te da arriba y por eso es el más grande de la historia supiste que le cambiaron ahora el logo y los felicitos uniendo uniendo a Logan pasamos a ser el más grande lejos al más grande de la historia bueno a veces se da vuelta se da vuelta se da vuelta y el tiempo siempre le termina dando la razón a los locos a los borrachos y a los nenos en este caso yo me pongo en el primer lugar porque nunca habíamos hablado de este tema y de casualidad me preguntaste y te puedo decir yo salía de mi oficina en Puerto Madero y me iba para la cancha y yo era el teléfono de un periodista muy conocido que te lo iba a decir por privado me dijo ¿dónde vas? a la cancha no vayas van a parar 3 a 0 dejate de joder ¿cómo van a parar 3 a 0? está arreglado Río el campeón de la campeonata boca de la copa insólito increíble y el mejor título de toda la nota nos vamos me acompañó Gonzalo Solaberrieta en la operación técnica Gianluca Pastorino estuvimos en la previa de lo que será el partido de mañana frente a Cerro Porteño en la nueva olla por los cuartos de final de la copa Libertadores de América Juan Antonio Caceli gracias Antonio un gusto el gusto es mío y la verdad que muy contento de haber hecho este reportaje con gente tan querida de Río con tanta historia y te voy a regalar un libro de la historia para que los empieces a recorrer un poquito más para que veas cuántos presidentes buenos tuvo Río muchas gracias pasó Antonio Caceli pasó un nuevo mundo millonario mañana 6 de la tarde Sintonía Monumental FM Concepto 95.5 gracias por acompañarnos nos pegamos con la tanda para cumplir con los auspiciantes y nos reencontramos mañana tengan buena jornada con la tanda y nos reencontramos ahora con la tanda